hola a todos gracias por continuar aquí empezamos ya la última charla del día invitamos a Rubén García que suba con nosotros que nos va a hablar en su ponencia para las máquinas, aplicaciones serverless sin serverless con serverless con serverless es un extraño juego de palabras pero bueno, lo entendéis a lo largo de la presentación, buenas tardes Juan Carlos muchas gracias bueno, decir que Rubén es ingeniero de datos en el Instituto de Ingeniería de Conocimiento, gestor de proyectos IT Master Big Data y Analytics y no te voy a robar mucho más tiempo Rubén, de después de ir a la presentación pues os comparto pantalla y bueno pues empezamos pues nada como ha dicho Juan Carlos mi nombre es Rubén García, trabajo como ingeniero de datos en el Instituto de Ingeniería del Conocimiento y bueno, pues lo primero que me gustaría es hablaros un poco de de mi empresa mi empresa nació en el año 89 hace cerca de 31 años ya 31 años cumplidos de la asociación es una empresa privada sin una institución privada sin ánimo de lucro formada por una asociación entre el Santander el Gas Natural actualmente Naturgy IBM y la Universidad Autónoma de Madrid de hecho nuestra sede está en el campus de la Universidad Autónoma de Madrid en Canto Blanco y nacimos con la vocación de hacer de puente entre todas las investigaciones que salían de las universidades tecnológicas para dar soluciones de negocios reales a las empresas entonces somos una empresa pionera en el campo de la inteligencia artificial y todos estos años dedicados a la inteligencia artificial pues tocamos todos estos palos todo lo que engloba la inteligencia artificial la parte más moderna ahora del Machine Learning el Deep Learning el aprendizaje por refuerzo pero tenemos un componente muy fuerte en PLN en procesamiento de lenguaje natural hacemos proyectos de optimización estamos metidos en investigaciones con visión artificial incluso con aprendizaje por refuerzo y todo esto nos lleva de la mano también a participar en proyectos de Big Data que es todo lo que está ahora de moda en el tratamiento masivo de datos y la analítica de datos en estos componentes trabajamos con todas las herramientas que puedan estar a nuestra disposición mucho open source trabajamos en todos los escalones desde empezando por arriba desde nuestro core de negocio la analítica y el Machine Learning trabajamos procesamiento masivo de datos trabajamos almacenamiento de Big Data y trabajamos el hardware y sobre todo apoyándonos en las plataformas en los proveedores de cloud en todos ellos en Azure, en Google en AWS, en IBM y de eso va mi charla de hoy de un servicio que nos han traído los proveedores de cloud que es el serverless las plataformas serverless la definición de la Wikipedia pues es esta no es que tengamos que apagar las máquinas y que las cosas se hagan sin máquinas sino que la administración la gestión esa provisión del hardware la ejecución del servidor la administra un proveedor de cloud y pues nosotros simplemente tenemos que desarrollar nuestro paquete de software un paquete de software se lo pasamos al proveedor en la nube y el proveedor de la nube lo ejecuta lo ejecutan los recursos entonces también se establece pues lógicamente una fijación de precios que se basa pues meramente en la cantidad real de los recursos que estamos consumiendo si nosotros utilizamos durante tanto tiempo tantos recursos de RAM y tanta CPU pues acorde al uso real que se hace de esos recursos se nos factura y no pues con una previa reserva y no a través de una reserva previa que es a lo que estábamos acostumbrados con arquitecturas clásicas nosotros siempre poníamos el servidor lo primero instalábamos el software base todo lo necesario para correr las aplicaciones y lo último que poníamos allí eran las aplicaciones entonces esto ha supuesto un cambio radical en la forma de desarrollar y ejecutar sobre todo el hardware apoyándonos en estos proveedores de cloud quizás todo esto del serverless empezó por las FAS las funciones as a service o las funciones como servicio que todos los proveedores de cloud los principales tienen una aquí pues pongo los logotipos de AWS de Google Functions Azure IBM tiene las suyas entonces bueno las características principales de esta función as a service es que todas las funciones que pasamos como software son módulos que satisfacen una tarea específica podrían entenderse que siguen una filosofía de microservicios se asemejan bastante a los microservicios cumplen una función específica y todas estas todos estos servicios ejecutan las piezas de código las funciones que nosotros pasamos en recursos de hardware administrados por la nube por el proveedor de cloud una característica habitual es que son efímeras y no tienen estado no se guardan nada simplemente se cargan los recursos de hardware se hace el arranque si tiene que conectar a una base de datos o tiene que hacer cualquier calentamiento de esa función se ejecuta la función como tal y no conserva ningún estado luego desaparece desaparece todo lo almacenado toda la memoria generada toda la utilización de almacenamiento que haya usado a no ser que establezcas los mecanismos en las que en las que conserves ese estado a través de otro servicio que no sea este serverless puedes almacenarlo en una base de datos externa o en un almacenamiento externo pero nunca en este serverless todo esto es efímero para ejecutarse responden a eventos un evento puede ser un temporizador que salte un cronómetro a una hora determinada o cada con un intervalo de tiempo cada cinco minutos puede ser un evento que dejen un fichero en un repositorio de almacenamiento en un almacén de datos y esto la entrada de ese fichero la escritura de ese fichero desencadene la función puede ser un evento HTTP que sería el ejemplo de cualquier API y como como se disparan por estos eventos pues disponen de concurrencia que es proveída también por la nube y escalan de forma nativa la tienen escalado de forma nativa estas funciones pues por poneros un ejemplo en la concurrencia por defecto que se puede ejecutar con las funciones lambda de WS pues puede ser tener una concurrencia de mil ejecuciones a la vez de forma simultánea de tu función entonces es un escalado que proporciona la propia nube por supuesto dado que estas estas funciones se ejecutan sin administrar tus recursos pues te proporcionan utilidades y herramientas de monitorización integradas en la propia nube el modelo de pago lo que os he comentado antes en la propia definición de serverless se establece que pagas por lo que utilizas por los recursos que utilizas y por último pues lo más relevante de todo esto es que pasas muy rápidamente de tener una idea a verlo desplegado en un entorno listo para la producción y esto es algo bastante relevante y lo voy a explicar con un ejemplo más gráfico en el que pues vamos a comparar una arquitectura serverful la arquitectura clásica en la que nosotros administramos el hardware y ponemos y administramos el servidor lo voy a poner en un contexto de nube también un proveedor de cloud de AWS y nosotros pues tenemos una aplicación en tres capas tenemos nuestro frontend nuestro backend una tercera capa de almacenamiento de base de datos y pues desarrollamos arquitectura de microservicios y pues dockerizamos en contenedores docker pues desarrollamos nuestra web y nuestro servidor web en un contenedor docker nuestro backend en otro servidor docker la base de datos hemos elegido una no SQL de las que proporciona AWS en su catálogo que es DynamoDB y bueno pues decidimos pues instalarlo pues reservamos nuestras máquinas nuestras instancias en Amazon del tipo de hardware que necesitamos le instalamos la imagen del sistema operativo instalamos el software base que necesitamos pues sería todo lo que necesite docker pero claro no acaba aquí nuestra gestión de hardware tenemos que poner como queremos poner una web en este caso con un frontal pues tenemos que configurar las redes tenemos que configurar una red una subred pública subredes privadas trabajar con gestión de zonas de disponibilidad todo ello dentro de una VPC entonces tenemos que administrar todo el hardware correspondiente de la red y claro pues como tenemos una arquitectura de microservicios que pueden estar o no disponibles pues también tenemos que administrar pues un sistema de desacople unas colas SQS en el que pues se encolen mensajes en caso de que el backend no esté disponible para atender a los servicios de frontend y ya bueno pues para terminar pues elegimos para la distribución y la administración del dominio pues dos servicios de AWS que es CloudFront que te proporciona arquitectura de borde y Ruta53 que lo que hace es gestionarte ese dominio para que tu web sea pública y accesible desde el exterior y diréis pues complica un poco más la cosa pero esto no acaba aquí tu aplicación es un éxito empieza a utilizarse y pues empiezas a tener problemas de rendimiento la degradación del servicio y claro tienes que pensar en poner más instancias y ponerle cierta cierta capa de seguridad y claro pues tienes que replicar toda tu infraestructura en otra zona de disponibilidad veíamos que teníamos una zona de disponibilidad A con la infraestructura y una zona de disponibilidad B con la misma infraestructura las mismas máquinas una réplica exacta de las máquinas con un balanceador de carga en el servicio de la aplicación para que las llamadas vayan a un lado o a otro dentro de tu infraestructura y si todavía crece mucho el tráfico pues lo que tienes que poner son grupos de autoescalado que son estas flechitas de aquí que te permiten levantar o bajar máquinas en base a la demanda de recursos que tenga tu aplicación y esto pues la verdad de lo que eran dos contenedores y una base de datos a lo que está siendo la administración del hardware es bastante farragosa por contra serverless simplifica este esquema este diagrama de arquitectura a solo esto diréis muchos menos iconitos pero la funcionalidad se mantiene todo el servidor web dentro de AWS se puede incrustar en un cubo de almacenamiento distribuido en S3 que permite en su funcionalidad publicar el contenido como una web estática en el que puedes meter los HTML los CSS con los estilos los Javascript con la intercomunicación con la API y todo lo que es la API toda la funcionalidad de la API pues lo pones en funciones como servicio de tipo lambda invocadas mediante eventos HTTPS que son administrados por este otro elemento API Gateway la DynamoDB la base de datos sigue siendo exactamente la misma y puedes poner otro tipo de almacenamiento para persistir o que no sea efímera toda la actividad que realizas los otros dos elementos CloudFront y Ruta 53 tienen la misma utilidad en esta arquitectura y bueno pues esta es la clave y la diferencia de todo esto que ofrece Serverless al respecto de la arquitectura clásica entonces con esta concurrencia permitida dentro del Cloud que proporciona el proveedor de Cloud pues lógicamente todas las llamadas que realices al sistema serán atendidas si respetan esa concurrencia o ese límite soft que te ha puesto el proveedor si vas a tener mucha más carga pues lo que tienes que hacer es hablar con el proveedor de Cloud que te suba los límites y esto escala sin ningún problema y no tienes que andar gestionando o administrando ningún tipo de hardware pero claro no todo iban a ser ventajas y claro tiene algunas pegas entonces las principales desventajas a las que se le achacan a este tipo de arquitecturas por la primera es que ser administrado o todo ejecutado en la nube y desplegado en la nube ser efímero no tiene ningún estado no tienes acceso al hardware no tienes ninguna forma de ver que está pasando por debajo pues la complejidad en los test y en la depuración pues es evidente aunque pues dentro de los proveedores de Cloud y dentro de otros proveedores de software pues están haciendo desarrollos para tratar de paliar este 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 hándicap por otro lado las funciones como tal no están diseñadas inicialmente para procesos de larga duración ejemplo tenemos en las landas de AWS su tiempo máximo de ejecución son 15 minutos y nosotros queremos realizar una operación que en tiempo de computación lleve más de esos 15 minutos tenemos que buscar una solución alternativa trocearla hacer cualquier otra tarea con ello o simplemente pues utilizar otros servicios para paliar esta esta dificultad esta desventaja lo que han evolucionado en los proveedores de Cloud son otros servicios que permiten de tipo serverless que permiten estos procesos de la graduación la opinión de mucha gente es que es menos seguro por el mismo motivo no piensa la gente o la gente no considera que 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 al no tener acceso a la nube a los servidores la gente piensa que no que no es seguro que no puedes acceder y que y que y que claro no lo puedes controlar tú pues puede estar respuesto a todo lo que quiera el proveedor de la nube bueno la el cumplimiento o todas las certificaciones de 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 seguridad que pasan los proveedores de nube ya la quisieran muchas empresas para sí y bueno pues simplemente lo pongo ahí como una opinión pero claro lo más problemático es el bloqueo de proveedor cloud tú eliges una solución de tipo serverless y de una nube un proveedor de cloud específico y estás sujeto a a ese a ese proveedor si te quieres cambiar o te lo quieres llevar a tus a tus servidores locales o bueno buscando y analizando en el mercado del open source soluciones al respecto de esto y que aplicaciones podían paliar o solucionar algunas de estas desventajas pues nos encontramos con el framework serverless se llama serverless y de ahí el juego de palabras del título de la presentación que es un proyecto open source del MIT que nace para pues construir y operar aplicaciones serverless en múltiples proveedores puedes hacer aplicaciones híbridas con módulos en diferentes proveedores que te facilita la construcción en un solo comando la construcción y el despliegue de estas de paquetes de aplicaciones en un solo comando puedes trabajar con todas las nubes que ponen aquí AWS Azure Google Cloud Alibaba la nube de Alibaba y bueno pues estas empresas pues la dan confianza Electronic Arts Coca-Cola Expedia entonces nos pusimos a investigar al respecto de esta herramienta y bueno pues las características principales cuento más o menos cómo funciona es que tiene una instalación muy fácil se puede instalar en Mac en Windows y en Linux con un solo comando si tienes el paquete de instalación de Node en Linux o de Chocolatei en Windows pues es muy sencillo de instalar la declaración de los componentes de tu aplicación o de cada uno de los módulos de aplicaciones es muy sencilla es en un llame si algunos conocéis CloudFormation pues es muy sencillo es una abstracción una capa de abstracción a CloudFormation de AWS pero la característica principal es que tiene una capa de abstracción al proveedor de nube la capa principal se llama Functions el bloque principal se llama Functions en el que tú declaras tus funciones dónde está tu manejador variables de entorno otros parámetros cuál es el evento que dispara esta función y luego vos pones otras características que son el proveedor de servicio y otros recursos que necesitas en tu aplicación y como esto es open source pues la comunidad desarrolla rodeando este framework un montón de plugins con diferentes utilidades y funcionalidades que son bastante interesantes y más de una vez nos han resuelto una necesidad puntual que hemos tenido en el uso de esta aplicación que un solo plugin te resuelve una problemática bastante compleja lo que os decía facilita la integración continua y el despliegue continua porque eres capaz de en un solo clic en un solo comando hacer un despliegue completo de tu infraestructura o una eliminación completa de tu infraestructura dejar de provisionar los recursos de serverless o les eliminas y esto es bastante interesante por otro lado facilita el test y la depuración en local a través de uno de los plugins como os decía pues hay multitud de plugins uno de los plugins permite hacer invocaciones en local de tus funciones y esto es que tú en tu ordenador puedes simular la nube el proveedor de nube y puedes hacer ejecuciones de tu función desplegada y luego no le falta multitud de documentación tienes documentación al respecto de cada uno de los parámetros que puedes utilizar en la configuración un blog con ejemplos que ha hecho la gente que ha publicado que tiene muchísimos ejemplos maravillosos un foro con mucha interactuación de gente consultando sus dudas o problemáticas o mejores prácticas para hacer las cosas hay un grupo de meetup de usuarios de serverless que es bastante curioso que lo miré el otro día y tiene unos 20.000 usuarios a lo largo del mundo y es bastante interesante incluso tiene un grupo de Slack para los contribuidores del repositorio de open source y claro pues el repositorio es muy activo veis aquí las estadísticas señaladas tiene 12.000 cómics más de 12.000 cómics 20 ramas activas 19 188 releases publicadas 728 contribuidores 36.000 estrellas en el en el en el repositorio es bastante activo y es una cosa que es muy interesante a la hora de elegir herramientas open source que tengan que tengan esta actividad en el repositorio porque significa que la gente se está interesando mucho bueno ya lo sabéis todos y y nada pues explicada la herramienta he explicado el serverless y que estamos utilizando serverless framework para que nos ayude a gestionar y administrar ese despliegue y esta y esta administración de estos tipos de este tipo de servicios este tipo de infraestructuras pues me gustaría haceros una demo en el que pues una web he desarrollado una web que tiene unas funciones lambda pues del esquema el diagrama de arquitectura que habéis visto antes como ejemplo de serverless y se despliega en la nube en solo 5 minutos el repositorio es público lo tenéis ahí en en github y bueno pues voy a voy a poneros el repositorio para que que podáis ver más o menos en que en que consiste bueno en el ritme vienen todas las instrucciones viene el diagrama de de la infraestructura de que está compuesto es un cubo s3 en el que alojo la web tiene una pique web que intercomunica con 6 funciones lambda cada uno con una función la web sirve para subir fotos a la nube es una cosa muy simple y las fotos se almacenan en un cubo s3 que se organizan en carpetas que son son álbumes los requisitos previos es que necesitar la aplicación serverless ciertos plugins de la aplicación serverless una cuenta de aws y las credenciales para para utilizarla y bueno pues está dividido en en dos módulos por un lado está la web en el que pues tienes el contenido estático de la web es un javascript para hablar con la con la api y un index muy muy simplón y la plantilla de de configuración del serverless en la que pues utilizo estos dos plugins un plugin para sincronizar el contenido de la carpeta que lleva la web en un s3 y bueno un plugin de etiquetado de recursos en amazon y bueno los recursos que necesita pues es un cubo de s3 que está configurado como web entonces pues a través de de los parámetros que puedes localizar bien en la en la guía de documentación de serverless o bien en en el propio proveedor de la nube de cómo se utiliza su en este caso cloud formation su servicio de de creación de infraestructura como código pues somos capaces de de configurar esto de una forma bastante sencilla con pocas líneas de código por otro lado está la API la API pues tiene una carpeta con la fuente que es un manejador donde están todas las funciones que os he explicado correspondientes a las a las seis a las seis funciones lambda cada una de ellas funciones pues recibe los parámetros correspondientes hace lo que tiene que hacer y bueno pues en la en la plantilla de serverless pues explico pues lo mismo tengo aquí la parte de funciones en la que están referidas cada una de estas funciones con su propia descripción la función para listar los álbumes creados para listar las imágenes subidas para comprobar si existe un álbum para crear un álbum para borrar una imagen un álbum tiene la gestión de y para subir una imagen entonces realmente tiene la gestión mínima que necesitamos para subir y eliminar fotos de de la nube y dicho esto pues abro mi terminal mi terminal tengo clonado el repositorio veis que tiene ese aspecto si yo primero voy a cargar mis credenciales de de AWS para que que esto lo tenga y justo quedan cinco minutos de charla pues creo que quedará tiempo de sobra y esto se pone a trabajar empaquetan las funciones lambda le puedes poner más detalle de log este es el básico está ahí trabajando y mientras tanto pues voy a abrir mi consola de Amazon para que vayáis se vea cuál es el proceso que está realizando este mecanismo en mi consola en CloudFormation inicialmente no tenía nada si yo voy a CloudFormation para que no empiece a poner todos los hasta que no empiece a subir no no crea está excluyendo las las dependencias de código pues espero que me funcione la demo si no funciona pues me he creado una web alternativa que espero que funcione y bueno pues la web estaría aquí en esa url que os pongo que ahora si le pincháis pues os encontráis un si le dais al al contenido os encontraréis un un 404 de que no existe aquí ya ha subido los recursos se pone a crear el stack aquí se ve que está la creación en progreso entonces podemos ver que desde un solo comando en el que yo le he dicho el despliegue pues pues está trabajando y está está desplegando esta esta infraestructura entonces la diferencia de serverless con otras herramientas que nos hemos encontrado es principalmente que es agnóstica al lenguaje que tú estás utilizando que es agnóstica al proveedor de cloud que tú estás utilizando hay otras hay otras herramientas que te hacen lo mismo que serverless pero o están dedicadas solo a un proveedor de cloud Azure tiene la suya AWS tiene la suya o solo valen para un lenguaje específico si tú desarrollas en java pues hay un framework de este tipo que solo te vale para java si tú desarrollas en python hay uno que solo vale para python el de python se llama zappa el de java se llama claudia el específico solo para ws se llama sam serverless application model o algo así y bueno vemos que en la creación de todo el stack ha creado estos endpoints en API gateway te da las rutas de los endpoints ha creado estas funciones lambda las podemos ver en la consola aquí ya ha terminado la actualización tiene todos estos recursos creados tiene la lista de recursos si vamos a a ver las landas vemos aquí cada una de las funciones lambda he dicho y ahora está el siguiente paso está subiendo la web que simplemente es sincronizar un cubo con hubo s3 con con la con el contenido de la web y activarle la configuración de servicio de servidor web al cubo s3 estaba aquí con la creación en progreso adicionalmente en s3 nos ha creado el cubo de álbum y el cubo de web y estos dos cubos que utiliza serverless para hacer la gestión que es hacer el intercambio del código fuente y las plantillas de cloud formation para que la infraestructura se pueda desplegar en base a los parámetros especificados o las configuraciones especificadas la web está desplegada nos sale un mensaje que la web se ha desplegado aquí entonces pues le vamos a dar a abrir y ahora mismo ya si le dais cualquiera de vosotros podemos crear un álbum un álbum a conmemorar que estamos en el día de hoy estupendo nos lleva directamente al álbum y podemos subir una imagen que puede ser pues pues por qué no pues un pantallazo de de yo hablando conmigo mismo me saco un pantallazo y le puedo subir a la a la web sería este añado la imagen y si queréis vosotros poder probar a subir fotos aquí para que las pueda ver cualquier índole pues estáis invitados importante antes de decir pues no me troleéis mucho con las fotos y si queréis probar aquí es que aparezco aquí no me troleéis mucho con las fotos y y bueno pues como habéis visto es una forma muy rápida de tener una aplicación lista para para producción con esta infraestructura que está estará disponible es aún es escalable y y y funcional perfectamente funcional me quedaría pues la gestión del dominio y y cuatro pinceladas más a través de otros de otros servicios y bueno pues a nosotros nos parece que que representa una nueva forma de de gestionar las aplicaciones y que da más poder a los desarrolladores para la hora de hacer las cosas y que es una opción muy interesante para todos y lógicamente pues a nosotros nos parece el futuro y ya como decía nuestro amigo doc en regreso al futuro allá donde vamos no vamos a necesitar servidores y bueno por último comentaros que estamos en el instituto buscando haciendo procesos de selección buscamos gente de estos perfiles matemáticos informáticos físicos incluso psicólogos y lingüistas a este componente que tenemos de analítica de datos de cualquier ámbito y pues nada muchas gracias por vuestro tiempo y si tenéis alguna pregunta pues estaré encantado de responder Muchísimas gracias Rubén por tu presentación y la demo creo que te ayuda para poder ver de manera mucho más clara todos esos conceptos tan técnicos como os dice Rubén abrimos el turno de preguntas os recuerdo que tenéis una pestaña Q&A justo al lado de la ventana de chat podéis pasarnos por aquí vuestras vuestras dudas ha sido un día largo sí cuesta cuesta mucho más bueno yo te voy preguntando a ti Rubén si a verles qué tipo de 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 empresas es la que más partido le está sacando a a esta tecnología dónde dónde estás viendo tú que que se está desarrollando más se está desplegando más pues te diría que por por ver post en en blogs de de proveedores de cloud muchísimas empresas están están utilizando este tipo de infraestructura cada vez más porque lo ven muy necesario lo ven más flexible para sus necesidades sobre todo por poneros un ejemplo nos nos consta que Netflix como gran empresa utiliza este tipo de recursos de recursos en algunas de sus infraestructuras para acometer a ciertos cambios en su demanda lógicamente pues en los últimos meses que hemos estado más tiempo en casa todos hemos oído que Netflix tuvo que bajar la velocidad de de servicio de de sus contenidos y por debajo utilizan este tipo de infraestructuras para poder dar respuesta a toda esa concurrencia o a ser todo ese tráfico adicional o incluso a servir los diferentes resoluciones de los vídeos por los contenidos que tienen esto por debajo pues tiene un almacén de datos en el que van todos los vídeos bajo demanda en sus diferentes resoluciones y es capaz de redirigir a través de estas de este tipo de infraestructuras cosas tan complejas o que nos pudieran parecer tan complejas está hecho por debajo hay algo que es prácticamente muy sencillo de administrar y que facilita mucho las cosas sobre todo a la gente que estamos desarrollando soluciones no tenemos que preocuparnos por la infraestructura ligado a esta búsqueda de talento que nos contabas al final consideras que es una tecnología para hacer una apuesta de futuro sobre todo me imagino porque hay gente que siempre está buscando qué tecnología va a ser la puntera dentro de pocos años o pocos meses es una buena apuesta especializarse en serverless sí yo creo que si lo que no te dedicas es a tener un montón de sistemas informáticos de hardware sobrecargados las 24 horas del día que les estás machacando continuamente es una solución bastante buena para cualquier tipo de empresa que en poco tiempo por ejemplo la característica principal que os decía que es que pasas muy rápido de tener una idea a verlo puesto verlo desplegado y verlo listo para producción sobre todo listo para producción que no tienes que andar haciéndote cábalas sobre si voy a necesitar más infraestructura o menos por debajo y es una apuesta pues para sobre todo para startups que creo que necesitan pues necesitan hardware necesitan máquinas para llevar a cabo sus aplicaciones y sus despliegues y bueno pues hablando sobre AWS en concreto esta mañana ha sido el AWS Summit no sé si algunos de los asistentes podéis podéis habéis asistido o lo habéis visto en la charla inaugural se ha hablado de muchas aplicaciones en las que pues debido a esto del confinamiento se han visto muchas necesidades y en pocos días equipos de desarrollo que no sabían prácticamente nada de cloud que solo sabían desarrollar en pocos días tenían listas para producción y puestas en producción aplicaciones que puedan parecer bastante complejas como la típica que apareció también en España pero han hecho referencia a la de Italia de pues en qué supermercado la fila de la cola de espera del supermercado para entrar a la supermercada era más corta para tú desde casa poder ver en geolocalización ese tiempo de espera en los diferentes supermercados del barrio para poder pues decidir a qué hora salías a hacer la compra y en estos tiempos pues se ha visto que este tipo de infraestructuras este tipo de arquitecturas utilizando estos servicios serverless se han demostrado bastante solventes para resolver esos problemas de no tener que hacer compras de hardware con instalaciones de software base complejas o administrar esas redes que lo hacían los propios proveedores de cloud y bueno parece bastante interesante bueno nos comenta Miguel Ángel alguien ha podido tener algún problema a la hora de que se haya congelado la imagen durante la demo los vídeos van a estar disponibles con lo cual no hay ningún problema y nos preguntan Isabel buenas tardes gracias por la presentación ¿cómo gestiona serverless el que haya que dar marcha atrás de algo en base de datos? pues que haya ido mal una release en una nueva aplicación ¿cómo? vale lo primero esto no va a resolver ningún problema de 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 los que siempre han surgido como es el caso de claro nosotros damos hacia adelante vemos que está escribiendo mal las cosas en una base de datos y tenemos que acometer una marcha atrás muy rápida para restablecer el servicio lo que conocemos es que como dentro de la infraestructura de servicios de de serverless se incluyen estas bases de datos tú lo que puedes hacer es rápidamente tener un una copia de la base de datos una base de datos que sea que esté replicada que sea accesible desde varios puntos que tenga varios endpoints que esté que sea múltiple y que tú pones una versión nueva de esa de esa subida de base de datos y puedes hacer un despliegue en tipo canary que es lo que se lleva en estas en este tipo de infraestructuras en los que pues desvías un porcentaje del tráfico al principio compruebas que todos los sistemas están bien y y vas subiendo ese porcentaje de tráfico que mandas a la versión a la nueva versión puesta en producción según vas viendo que todo está funcionando correctamente claro si te das cuenta al final de que de que algo ha ido mal y tienes que hacer un rollback incluso a las transacciones que se han hecho en la base de datos la problemática que tienes que resolver es primero qué mecanismo tienes que poner tú para hacer ese rollback porque cada caso tiene su solución entonces tienes que poner saber el punto de cambio de aguja saber el punto de no retorno en transacciones y saber cómo regularizar las transacciones que vayan erróneas eso forma parte de sobre todo del testing a la hora de ir hacia adelante cuando estás desarrollando sobre todo la base de evitar estos errores y tener que armar para atrás algo es hacer unos buenos test de tanto unitarios como de integración en todas estas infraestructuras te curas en salud porque el punto de no retorno suele ser bastante complejo aunque ya lo has comentado pregunta Antonio por si quieres incidir más en el tema si esa tecnología es para grandes empresas o sirve también para pequeñas empresas y qué tipo de empresas utilizarían este recurso como he comentado pues valdría para cualquier tipo de empresas he comentado el ejemplo de una muy grande y de alguna muy pequeñita y bueno el tema el tema de que para ese tipo de empresas de startup que necesitan desarrollos ágiles rápidos y de testeo imagino que es muy útil bueno lo has comentado anteriormente pregunta Rob esta tecnología es muy útil para empezar proyectos pero qué hacer cuando el sistema crece y los costes se disparan no estamos atados al proveedor en principio si tú estás utilizando una arquitectura que utiliza muchos servicios de un proveedor en completo y quieres cambiar de proveedor pues lógicamente tienes cierta atadura lo que nos ha llamado la atención de serverless como framework es que la base de todo que son las funciones por así decirlo las funciones como servicio no están tan atadas y son fácilmente exportables entre proveedores de nube salvo que utilices parámetros muy específicos o una configuración muy específica ya esto ya cada uno decide hasta qué punto se introduce o se ata con el proveedor lógicamente pues también puede negociar con el proveedor a la hora de que los costes se disparen o estar tan contento de que los costes se disparen porque significa que su aplicación ha tenido mucho éxito y puede redundar en beneficios para esto claro que lógicamente pues si tienes mucho uso si tienes 100 millones de visitas en tu página web evidentemente los costes se van a disparar pero también puedes lucrarte poniendo publicidad en esa página web y te va a interesar que eso se dispare si eres capaz de sacar un beneficio mayor pregunta Isabel ¿lo gestiona el framework de serverless o el rollback hay que hacerlo a mano? el propio la destrucción de toda la infraestructura se hace igualmente con un solo comando yo he hecho el deploy pero igual que hago el deploy puedo hacer el borrado con un solo comando y desmantela toda la infraestructura y de hecho tarda muchísimo menos en desmontarlo ¿alguna pregunta más? creo que por aquí no de todas maneras recordar que quedan 4 o 3 o 2 minutos por si hay una pregunta a la última hora pero hasta las 8 me comentaba Rubén que iba a estar por aquí por la sala de tal manera que si queréis abordarlo y entrar en una conversación con él va a estar disponible dentro de la sala ARSIS para vuestras dudas pues Rubén muchísimas gracias por tu intervención a vosotros Juan Carlos muy interesante os recuerdo rápidamente bueno daros las gracias a todos los que continuéis aquí en la sala ARSIS para haber llegado hasta el final y os recuerdo la agenda que tendremos mañana que escucharemos a Virginia Cabrera a hablar de controlar a confiar un nuevo modelo de liderazgo Alex Net nos dará la ponencia el rol de la personalización en la transformación digital beneficios estrategias y ejemplos de implementación y para finalizar a Lora del Castillo y Valeria Gonzetino nos hablarán sobre proyectos de IoT en las fundaciones Flos nada más muchísimas gracias de nuevo por estar todos aquí y nada os esperamos mañana un saludo